Vamos a conversar con el Padre Gordillo, siempre. Es el último que queda, es el último que cierra la puerta. Luego de la misa. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Ya terminando la misa del día de hoy. ¿Hoy día cuántas misas has celebrado? Tres. ¿Tres misas? No, un bautismo, una misa de difunto y matrimonio. Completo. Muy bien, Padre. Y es el último que usted queda. Prácticamente es el que tiene que ver también con la limpieza un poco de veces en estos días. Sí, sí, todo. ¿Todo? Yo hago todo. ¿No hay asistentes? No. Los viernes me ayudan a hacer limpieza, pero ya después yo mismo. ¿Sábados o domingos? Usted tiene que vérsela. ¿Y los sábados y los domingos es cuando hay más misa? Hay más gente, me ensucian más. Muy bien. Padre, pero de todo esto, ¿qué reflexiones? Una situación tan difícil que se vive en nuestro país, en el mundo entero. La crisis, la pobreza, sigue siendo cada día más abrumadora. Así es, sí, la situación en todo el mundo, ¿no? Ahorita el problema de nuestros hermanos en Venezuela, ¿no? Que preocupa a todo el mundo, ¿no? Acá tenemos muchos hermanos venezolanos. Y muchos han tocado la puerta de la catedral, ¿no? Claro. Pues tenían esperanza de que cambie, ¿no? Y que puedan volver, pero cada vez se hace más difícil, ¿no? Da mucha pena. Muy bien, padre. Sin embargo, en algún momento la catedral sirvió a esa gente, ¿no? Como una casa de refugio. Pero en algún momento le solicitaron quizás descansar acá. No, no, no. Saciar un poco el hambre, la necesidad. Nunca, nunca, nunca han dormido aquí. Solo hemos tenido en dos oportunidades velorios de venezolanos aquí. Sí, los acogí aquí y estuvieron, pues, hasta... ¿Pero esa muerte fue por qué? ¿Por COVID? No, no, no. Fue antes de la pandemia. No fue COVID. Muy bien. Bien, padre. Como esos casos también seguramente los peruanos venimos a tocar acá la puerta. Sí, sí. Siempre hay gente que necesita materialmente o espiritualmente. ¿Y cómo de alguna manera responde usted a todo eso, padre? Mira, hay de todo. Hay gente que ya uno tiene el sentido que capta. Hay gente que se aprovecha, ¿no? Engaña, viene con cuentos. En cambio, hay gente que sí necesita. Y a los que más o menos uno calcula que verdaderamente necesitan, pues, se les ayuda un poquito, ¿no? No se puede solucionar todos sus problemas. Pero se les presta alguna ayuda. ¿Hay alguna institución que colabore con usted? ¿Otra institución que colabore con usted? ¿De bien social? Instituciones, no. Pero siempre... Personas. Personas, sí. Siempre hay gente que se le pide para un caso concreto y sí. Y responde. Y responde, sí. Padre, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a conversar un poco con el padre Luis Gordillo. Justo lo hemos ubicado cuando ya terminaba una misa, ¿no? Que se celebra como cada sábado, cada domingo.